Bueno, pues sabemos que el Señor de los Cielos también ha afectado tu vida a nivel personal. Tuviste casada con Matías Novoa, por supuesto. Cuéntanos cómo está todo ahora. Pues ahorita estoy bien. Sí, todo tiene un lado bueno y un lado malo. Claro que me alegro de haberme casado y de haber conocido a Matías. Siempre trato de sacar el lado bueno de las cosas. Y de lo malo se aprende también. Ya aprendí que no quiero en mi vida, definitivamente. Muy importante. Muy importante y ahí voy en el camino a descubrir qué es lo que quiero.